Mi nombre es María de la Mar Bustamante, tengo 24 años y soy comunicadora y bailarina. Es lengua de señas, porque tiene las características, la gramática y ciertas definiciones de un idioma. Entonces esa fue una de las cosas con las que yo me encontré cuando empecé. Fui a la Asociación de Sordos de Antioquia, ASANSO, que se conoce por esta seña, y empecé a estudiar. Lo primero que hicieron fue que me bautizaron. Entonces, mira, es otro mundo muy distinto, yo como comunicadora nunca me hubiera, pues no se me hubiera ocurrido llegar allí. Y me bautizaron, yo ya no soy María, sino que yo tengo una seña con la que me identifican, y mi seña es ceja, lunar, sin hablar. Entonces llegué al 2010 y ese año decidí, bueno, quiero hacer una investigación y quiero encontrar qué es lo que pasa, qué pasa más allá. Bueno, yo como comunicadora no solamente estoy en capacidad de diseñar contenidos, sino además de analizar aquellas herramientas para el acceso a la comunicación de todo tipo de audiencia. La audiencia es diversa, yo no siempre voy a tener a los mismos. Entonces para mí difícil fue recordar, y era como una coreografía. Como cuando yo le digo a mis alumnos, primero van a hacer esto, luego tap, hill, ball change, 7, 8, 9. Era casi una coreografía, yo tenía que recordar qué significaba cada movimiento, pero además me encontré con que en este caso esto es morir, ¿cierto? Pero si tú no haces el gesto de tristeza o de que morir es difícil, entonces no es lo mismo. Estamos hablando de que los gestos son muy importantes. En un futuro quiero ser intérprete, ¿dónde? En noticias, en televisión, también en universidad. Y estoy aprendiendo, estudiando, practicando, esforzándome. Y poco a poco quiero mejorar y en un futuro ser intérprete y comunicarme con todas las personas sordas.